Se trata de María Yesenia Trinidad, quien afirma un gran terremoto se materializaría entre los próximos 40 días de continuar los dominicanos alejados de la doctrina cristiana y no seguir la dirección divina que Dios transmitirá a través de ella y un pequeño grupo de profetas. Desde enero yo he tenido unas diversas visiones, más de tres, como decía el periódico El Listín Diario, y en una de ellas veía el país en el caos, veía un fuerte terremoto sacudir a nuestro querido Santo Domingo con un terremoto de 7.4 en la escala de Richard. La mujer dijo que acudirá a todos los medios de comunicación para alertar a la ciudadanía de la inminencia del hecho, donde afirma veía la destrucción total de la ciudad de Santo Domingo. Veía edificios grandísimos caer, vi el Palacio Nacional destruido, no quedó piedra sobre piedra. También vi el Congreso con todos los senadores y diputados, excepto uno. También vi los palacios de justicia por la corrupción que tienen algunos jueces, por los sobonos que reciben. También Dios ha visto esto desde el cielo. María Yesenia Trinidad, quien es oriunda de Hato Mayor del Rey, pero que en la actualidad reside en Bonao, explicó que aparte de la destrucción que causaría el terremoto, también pudo ver la venida de Cristo más brillante que el sol. También pude ver la venida de Cristo con esplendor y gloria. Él sentado en un trono de oro con miles de ángeles acompañándolo, con trompeta de trueno, en un espectáculo magnífico. Yo estaba despierta porque las visiones, a diferencia de los sueños, tú estás despierto. Entonces, cuando vi aquel espectáculo sensacional, quería quedarme en ese momento para siempre. Y es que Cristo viene pronto. Cuestionada sobre si no creía que con exponer sus premoniciones la gente pudiera creer que la misma tuviera problemas mentales, la respuesta de esta joven no se hizo esperar. Nadie es profeta en su tierra, de hecho, algunos lo dudarán, pero este mensaje es inminente y yo le creo al altísimo. María Yesenia es una joven profesional egresada de la carrera de contabilidad de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, de donde egresó con honores académicos, desempeñándose en la actualidad como contadora pública y auditora interna. En un reporte especial desde la ciudad de Hato Mayor del Rey para Telenoticias, Odalis Vega. Gracias por ver el video.